estamos para lo de siempre vamos a hacer una para siempre en esta temporada 9 estamos en 25 de octubre de 2022 para que quede en acta vamos a hacer algunas con los zombies eso sería lo waitrex verdad esa sería la mandanga vale vamos acá al evento usa ocho bengalas cinco partidas multijugador recibido vamos a la rapi ¡Ah! 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 Bueno, eso por ahora... eso por grabación de zombies modo extremo a ver eso hay que hacerlo con amigos eso hay que hacerlo con amigos porque si no se recomplica vale? me hago un modo extremo hacemos un modo extremo y vamos a aceptar a este chabón solicitudes, aceptar vale como se diga la historia? sin dudarlo sin dudarlo target inside our team is surrounded by unknown enemies needs backup need the Nunca sabrías que lo miras ahora, pero nuestro mejor utilidad dice que era un instituto secreto de investigación. El equipo anterior de investigación estaba perdido. No seas copiado. Cuidado. Calado conma. Coloc ihop. Coloc ihop. Protego. Nuban Valetroi Estas bebidas pueden amplificar sus habilidades ¿Eso es lo que, tío? A ver, las piezas, que se vean bien Bien Ya las recogió Este elevador está rompido, pero no importa Funcionan en principios básicos Find algunos componentes y podemos restaurarlos fácilmente ¿Dónde es que están acá atrás? ¿Dónde es que están acá atrás? ¿Dónde está? Ya la agarró, seguramente ¿Dónde está el sensor? ¿Dónde está el sensor? ¡Para puta madre! Acá no está 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 Ay madre mía, qué broma Me da perdón Me da perdón ¿Por qué es esto? Que no me corre Lo voy a tener que ajustar para que me corra Pero no quiero que no me dé No 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 ¡Sombre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ya le di a una de las radio. Me gustaría saber si ahora en el modo... Just follow the beams of light to find its new locations. The advanced team deploys this device to provide you with all the deadly little knick-knacks your sick twisted heart could desire. What a good key, daddy. What a good charm. I was listening to this. The magic knife! You need some mouse? Just waiting on the wall. Next ammo. I've already opened two doors, i won't open one anymore. In the same time. I'm on the bottom. I'm on the bottom they are really funny. ¡Gracias! ¡Gracias! He chockeado 8, me voy abajo ¿Erespec willen que el chocan se acabó en mi cabeza? ¿Eres hora también? ¡Ahora! ¿Quién va a llamar celo desas abiertas? Acá abajo ya no tengo que bajar para nada, ¿eh? ¿Papá? ¿Papá tienes botes? ¿Papá tienes botes? ¡Oh, boluda! ¡Saluda, boluda! ¡Fijate si están buenos! ¡Papá! 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 El oso... El oso no está aquí ¿Dónde está el oso? ¡Reload! ¡Mex Ammo! Un poco de veloz Y... voy a bajar un poquito ¡Vamos! Vamos a poner el oso La nadie ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora a ver si me acuerdo la secuencia Porque... Ahora vamos a hacer la de las cacerolas Acá podría ser también... ¡Ah! Vale, vale Acá podría ser también esta ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Oh! La cagué No pensé que me iban a salir tan rápido Esta es la de la montaña La del vago ese ¡Meteorito! ¡Vamos! 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 Ahí lo dejamos ¿Tenía para la bebida ahí? No, ¿no? Acá ya me tomé la bebida Me falta ir atrás A ver A ver, estoy lleno bien Acá, sí Bueno, y acá sería lo de la sartén Venga, tengo 2000 abro esta Yo voy a abrir yo dos Después me quejo Vale, creo que me acuerdo El orden de los huevos Ahora estamos en... En máxima resolución En baja calidad de imagen Se puede andar bien El sumo de los huevos está por acá Bueno, rápido acá Ya, ya sé dónde está el oso Me van a matar Pero voy a darle al oso ¡Dale! ¡Vale! Ahí está el oso la radio Me falta la radio acá Ahí está Un amor Una vez Una vez Un.. Un.. Un... Un... Una vez Las cadenas pueden ser poderosas, pero los resultados son randoms. ¿Por qué no veas lo que pasa? Vale, vamos a hacer lo de las sartenes, a ver si encontramos lo de los huevos. Dos... Tres... Tres... Se conservó... Dos... El tercero estaba por acá, tío. Tres... A ver si encuentro el cuarto estaba por acá. Tres, tres... Cuatro y el quinto acá estaba. Listo. La de la sartén... Eh, ¿cómo no me la digo? ¿Qué me falta? No me jodas que son seis. Y no me acuerdo la ubicación del sexto. Yo creí que eran cinco, tío. A ver si me la cuenta cuando cambie de ronda, lo que sea. Vamos a ver la cuenta. Vamos a ver. A ver si me daría, solo que maté los 5 huevos, creo que gané ese huevo ¡Suscríbete al canal! 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 porque nos perdemos cuando jugás con cuatro mongos 10 10 20 23 23 24 26 ¡Suscríbete! ¡Reloading! ¡Changing mag! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡He's back up! ¡He's back up! ¡He's back up! ¡Suscríbete! ¡Reloading! ¡Changing mag! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero cargar el poder porque es más fácil ayudar a los tontos y ¡Gracias! 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 ¡Me backo! ¡Gracias! 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 RELOADO RELOADO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SEREN! ¡Está muerto! ¡He's there! ¡Está muerto! 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 No, no he apagado. Vamos, ahora en la. Reloading. Reloading, cover me. Changing mind. Reloading. Unsurprisingly, there are many places in this research institute to explore. Use caution when entering new areas. And bring me back all the decisions until you can find them. The ascensor pieces. The ascensor pieces. Let's go. Some of the electronic components of this device are damaged. This elevator is broken, but no matter. They function on very basic principles. Find some components and we can restore it easily. Reloading, we are going to change the map. Nothing makes me hopeless and quite like an underground lab. I hoped we'd find something like this. I wonder what other little gems are hidden here. Lair, ready. We have it. We have it. I'm going to try. I'm going to try. They're all 4. El 30 de septiembre. Tengo que trabajar demasiado. Pensaba que vi un árbol de danza. No hay esperanza. No importa. Hay algunas armas en esta caja. Se va a cambiar a un lugar diferente. No hay preocupación. Solo seguiremos. Para encontrar su nuevo lugar. La ropa es ese. La ropa es ese. Esta rata tío. Que asco esta gente. Si boludo. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. A veces el flaco. De vez se muere. Pero no voy a rescatar ni un pedo. No hay. Si. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Reloading it. Cover me. ¡Es frío, yes, yes, yes... ¡None! Still missing something. So, just stand there, go find it. Perhaps in one of the other houses. Hmm? Double alliance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! These zombies move through space in a way that can sometimes make them impervious to bullying. Be careful. ¡Suscríbete al canal! 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 Instrucción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Acá vio Acá vio Y acá nos tenemos que despedir Hasta la próxima Porque es así ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¿Qué hacemos? Vamos a cortar por acá el video Por ahora